Y hubo también algo que me llamó la atención, porque se dijo y luego lo vi publicado, creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia, y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. A lo mejor ellos pensaban de que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara nuestra actuación. En todo caso, el grupo de revisión sería externo, no tendría ningún involucramiento con la reforma que usted plantea. No, es que no aceptamos, es una decisión de nosotros. Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, pero eso no podría aceptarse. Es como si yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden de que reduzca el precio de las gasolinas por decreto en Estados Unidos. Con razón me diría, ¿y tú qué te metes? Deja de estar de salamero.